Hola, hola, soy su amigo LambdaDelto. Sean bienvenidos a un nuevo video de Umineko Golden Fantasia. En esta ocasión voy a hacer el modo Historia de Engie y Battler. Así que pues, sin más preámbulo, iniciemos. Carácter directo. Normal. Ushiromiya, Engie. Ushiromiya, Battler. Agarraré primero a Engie. Y en segundo a Battler. Para escuchar los diálogos de Engie. No me fallo. No me fallo. No me fallo. Es verdad que el lugar que nos vuelve a volver. Eh, ahora mismo vamos a volver. En el mundo de nosotros. Tuve una hermosa hermosa hermosa. Esto es lo que me da. ¡No! ¡No! ¡No es nada! La chava de chavarita es akiyaki. Quiero llevarme a un niño a 1998. ¡Gracias por ver, Giorgio Oni-chan! Y es malo, pero... ¡Suscríbete! ¡Enje-chan también se ha convertido en una adorable señorita! En shock por un momento. Hablando de Enje... ¡Enje-chan! ¡Gracias! 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 Y empezamos este Golden Fantastic. ¡Gracias! ¡Gracias! El perro se me dificulta tanto. He estado entrenando un poco con... ¡Gracias! Con Enje, como... ...habrá podido ver en el... ...en el stream de Golden Fantastic... ...que se hizo previamente. ¡Ave, demonios! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a SHI. ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ¡Yo siempre estuvo lo vivido ahí! ¿Eso es esta fuerza? No te preocupes a ti. ¿Tienes que me equivocarte? ¿Tienes que guardarme a mí de ese día de verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esconder la verdad de aquel día para mí! ¡Vamos a esconder la cabeza! ¡Vamos a esconder la cabeza de mi cabeza! Por supuesto que basta. Trata de dejar un poco más tu cabeza en blanco. De otra manera, empezará a dolerte. ¡¿De qué?! ¡Eso es un menudo! ¿Quiénes son tus sinceros? ¡The Second Movement! ¡Britz! ¡Porque ya no te has visto! ¡No te has visto! ¡Tenha! ¡No te has visto! ¡Vamos! Ya eso es un juego de cuatro golpes. ¿Lo vieron? Y pues ya se puede completar así. Y lo bueno de la habilidad de A.N.A. es que marea. En esta eina X-Men, aging. Tenemos un jefe de needed monster. ¡Vamos! Aquí está gente que te guste. ¡Domejor! Como todo Europa así... ¡Pens We Go! Tiene una madre crisis en absoluto. ¡Lero no volvemos! Lo malo es que el ataque fuerte de Angel es muy lento. ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Qué traigo! La diferencia de Battle Hybrid tiene que estar muy rápido en comparación de Angel. ¡Ale bonio! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡No humanities! ¡No dormimos! ¡La mano. De acuerdo, la cara. ¡Por fin! ¡Luy bien! Creo que ella fue un buen pensamiento que hubo. Yo pensé que estaba 你o, era una señora. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Los brazos son solo en la persona de tu hogar. La persona que me lo le damos. ¿Qué es lo que se encuentra en el futuro? ¿Es una gran curiosidad? Esa es la bruja del futuro ¡Escar! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Solo aparte de un elemento proyecto se conectará en indif中共 y en el jakt princess y en ella lleva a martyrdomo ¡Esao a megay iasi seder! ¡Vamos! ¡Ya, europa et Netflix! ¡¿ virus que hello? ¿Herma utvecklings? ¡Quiet es y todas las preguntas el tiempo Ober со su fulfil su viaj héros y Ah, puedo agarrarnos un regalado. ¡German! ¡Viva! 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 Aunque se despegue, no me voy a caer. ¡Esto es realmente hermoso! Realmente, eres linda. Tal vez me he perdido la vida. Nunca me caeré, y luego de todo lo que me caeré, ¡muy a todos los que me caeré! ¡Aaah! ¡Engji! No, no. No he visto un hermano que no regresó a casa. ¿Pero has visto que se ha vuelto a la casa de 12 años? Sí, sí. Y así, es que se hace mucho más joven a la vez, Eva Oba. No lo creo, pero es cierto. ¡Hijijiji! 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 ¡Hijijijiji! ¡Y cada mujer es un hombre! ¡Hijijijiji! ¡Hijijijiji! ¡Ya va siendo hora de dejar de jugar a las brujas, tía Eva! ¡No me llamo a mi abuela! ¡Eva Beatrice, yo soy el líder de la familia Chiromilla, Eva Beatrice! ¡Eva Beatrice, la familia Chiromilla! ¡Eva Beatrice, la familia Chiromilla! Anonora de las muertes que es por cuando muere tiendas por que mueren, ¡ ¡¡¡¡Oooow! Estos ricos no son todo los mensajes del 총. Ese monstruo módulo es una aciz María de la Toríbulo. ¡¡¡¡P 있죠! ¡¡¡¡¡Muchas gracias a los amigos que nos vamos a completar! ¡¡¡¡¡¡Los libros! ¡¡¡¡Los libros! ¡¡¡Vamos a estar aquí! ¡¡¡¡Los libros! ¡¡¡Los libros! ¡DEAR!! ¡¡¡¡Los libros! ¡Suscríbete al canal! 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 Las señales de los negros no pueden servir a los ejércitos. Es una decisión, ¿no? El pasado se convierte. Pero, el futuro es lo que nos guiará. El pasado no se cambia. El futuro no se cambia. No puedo crecer nada. No puedo llevarme a nadie a nadie. No puedo volver a mi, George. No puedo volver a volver. Eso es lo que se sienta a mí. Bueno, te veas de nuevo, ¿verdad? ¡Have a nice day! Lo importante es que no es el resultado, no es el resultado. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el proceso lo que importa, no el resultado! ¡Incluso cuando se trata de dejar ir tus arrepentimientos! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperando más! ¿No hay tiempo de jugar con Jessica? ¡No es malo! ¡Suscríbete! ¿Por qué no te lo hiciste así? ¡A más de más divertida! ¡Mira a más divertida! en una pareja avanzada Y así que es uno de los personajes más difíciles del juego. Ay, no sé qué es lo que me gusta mucho. Y que respeto se me resbala y no logro conectar bien el meta. Muy a tiempo. Ay, no sé qué es lo que me gusta mucho. Ay, no sé qué es lo que me gusta mucho. Ay, no sé qué es lo que me gusta mucho. Ay, no sé qué es lo que me gusta mucho. ¡ahhh! No sé si lo que está buscando, pero no sé si lo que está buscando, pero no sé si lo que está buscando. Es bueno, Jessica, la verdad es que lo que tienes que tomar por ti mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡No hay ningún problema para que no se sienta a un héroe de patrón! ¿Qué... qué estás pensando? ¡Quítate de mi camino! No tengo ningún negocio con un mero sirviente. Si quieres que te acompañe con la hermana de Batra, es muy raro. batre sama muy bien pues quiere que le partimos no puede ser alguien también porque ¡Ahhh! ¡Segundo que se lo más lejos de la próxima! ¡Ah, demonios! ¡Tanad mal!! ¡Tanad mal! ¡Segundo que se ha llevado! ¡Segundo, pinos! ¡Segundo! ¡Qué sesión! ¡No pecen proprio! ¡Pensan mal! ¡Pensan mal! ¡Se sembra! ¡Pesestan mal, damelos! ¡Pensan mal! Esto es perfecto para aprovechar la habilidad de Batler. El cual me regenera el TP. ¡Muere! 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 ah y 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 bueno chicos el nuevo arco de consolas de higurashi Taremawashi Gen así que esténse al pendiente del canal pues más tardar yo creo que iniciando la semana porque andaré un poco ocupado empezaré a subir los gameplays de este nuevo arco de consola de higurashi y pues una vez más llegamos al final de otro video de Golden Fantasia espero lo hayan disfrutado y déjenme saber sus opiniones dejen sus comentarios acá abajo en la caja suscríbanse a mi canal si no lo han hecho regálenme un like al video y compártanlo con toda esa gente que quiera saber que dicen estas historias de Umineko Golden Fantasia pero pues no nunca se hayan atrevido a leerlas o a verlas porque están en inglés y pues sin más me despido su amigo LambdaDelto se despide su amigo LambdaDelto y nos vemos en el siguiente video bye bye